Abra un paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abra un paso Cosa buena, ábreme paso mamá Que yo vengo bien caliente Con Santa Bárbara a mi lado Con su copia y con su espada Para aliviarle de todo mal Abra un paso Ahora que ahora pruebe paso mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo hierbabuena Mira yo traigo alta mesa Yo traigo mejorana Traigo amanza guapo Y rompeza la agua Ahora yo vengo arrollando Y por eso ya breve paso mamá Abra un paso Abra un paso Yo vengo como un poco a cada lado Oye yo vengo bien preparado Abra un paso Abra un paso Yo traigo la tierra de potencia camarado Oye la tierra de potencia camarado Abra un paso 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 Yo traigo todo lo bueno No traigo todo lo malo Abra un paso 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 ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Ahí va! ¡Hala!